La hija de Carmen Salinas nuevamente fue entrevistada por los medios y ella dice que en estos momentos lo único que espera es un milagro y que a pesar de que su mamá está en un estado muy pero muy complejo, lo bueno es que está estable. Estamos en que venga un milagro, la verdad porque mi mamá está dentro de su delicadeza, está estable. En la entrevista a la hija de la actriz dice que de regalo de cumpleaños lo único que anhela es que su mamá pueda salir de esto, que pueda despertar de este coma en el que está, eso es lo único que desea el día de su cumpleaños. Te pido que mamá, porque mañana es mi cumpleaños y quiero de regalo eso. En estos momentos lo único que la familia le pide a los seguidores y a todas las personas que han estado muy pendientes de la salud de Carmen Salinas, que no bajen sus oraciones, que no paren de orar, que si se mantienen unidos orando puede ocurrir un milagro. La verdad todos orando porque siento yo que puede haber un milagro la verdad. Y nuevamente agradece a todos los medios porque desde un principio, desde que salió esta lamentable noticia, han estado muy pendientes de la salud y de cómo evoluciona Carmen Salinas, por eso es que toda la familia se siente muy agradecida. Agradecerles su apoyo, su amor y su cariño hacia mi madre. Sus sobrinos también fueron entrevistados y ellos dirían que de verdad ella no ha tenido mejoría ni tampoco se ha puesto a compleja su estado de salud. Todo permanece igual como siempre, se podría decir que permanece estable. Ni mejoría ni de exterior. A Carmen Salinas le realizarían tomografías, para ser exactos ya le han realizado dos y en ambas los resultados que arroja son iguales. Todo sigue exactamente igual, siempre en esas dos tomografías han salido lo mismo. Tomografías han sido dos las que le han hecho, están igualitas. O sea, porque sigue exactamente lo mismo. También le realizaron un electro donde los médicos pudieron encontrar movimientos en su cerebro y eso es lo que les da a los familiares de la actriz un poco de esperanza porque a pesar de que su estado es complejo, sí están respondiendo normalmente. Si le encontraron movimientos en su cerebro, sí tiene vida. Por ahora los familiares se mantienen con lo que les dicen los médicos, ellos no le dicen si va a mejorar, nada más les comentan cómo ella se encuentra justo en ese momento y que no se atreverían a decir que va a mejorar porque no lo ven correcto. No me atrevería a decir esto es despertador porque es muy fuerte decirlo. Una de las cosas que ya se comenta es que la hija de la actriz María Eugenia aseguraría que la última vez que estuvo de visita donde su mamá pudo ver que ella movería los pies, entonces a pesar de que no haya una mejoría y que Carmen Salinas se mantiene igual desde la primera vez, pues sus familiares han visto algo de movimiento en su cuerpo, lo que les da esperanzas de que en algún momento Carmen Salinas pueda salir de allí. Sin más que decir esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up, si te gustó el video déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook, nos vemos en un próximo video.